La obra maestra de Tennessee Williams vuelve a Madrid con un elenco excepcional. Juan Diego, Eloy Azorín y Begoña Maestre protagonizan esta nueva versión de La gata sobre el tejado de zinc caliente, uno de los grandes clásicos del teatro del siglo XX, en el que se explora el lado más oscuro de la naturaleza humana. Seis personajes y seis conflictos por revelar durante la obra. El montaje recoge algunas de las obsesiones más profundas del ser humano. Como el amor, la represión sexual o el miedo a la muerte. Desde el 17 de marzo y 35 años después de su estreno original, La gata sobre el tejado regresa al reina Victoria para estallar de nuevo su tormenta familiar. Amigas, amigos de primera fila, mi nombre es Juan Diego, estoy al señor Teatro y eres reina Victoria. Estamos haciendo una obra de Tennessee Williams. Venir a ver esta función, La gata sobre el tejado de zinc caliente. Gracias por ver esta función, La gata sobre elẽnico de la continuously pe kindo de zinc caliente. Gracias.